El incendio que se presentó aquí a un costado del nuevo anillo periférico en la presa del Ahogado también casi llegó a estas fábricas, sin embargo lo que se consumió fue parte del pantano. El incendio tuvo lugar en la presa del Ahogado, ubicada en la carretera El Castillo y el nuevo periférico en el municipio del Salto. Aproximadamente son 5 hectáreas las afectadas, donde el lirio, el tule y varias llantas son los que principalmente se quemaron en la zona. Los bomberos del Salto y del Tlajomulco optaron por evacuar a dos empresas por prevención, además de combatir el incendio que se inició en el pantano de la presa del Ahogado. Elementos de protección civil y bomberos del Tlajomulco y el Salto, además de la brigada forestal, se encargaron de combatir el incendio, del cual se desconocen las causas de cómo se propició. Con imágenes de Artur Godínez, Juan Carlos Munguía, Quiero TV. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video